Hijo de actor de Pedro el Escamoso, genera suspiros. Se trata de Joaquín Gómez, heredero de Javier Gómez, el argentino que interpreta a César Luis Freidel y le hace la vida imposible a Pedro Coral cada noche. Cuando se grabó la telenovela hace 20 años, el hijo del veterano actor era solo un niño, pues el pasado 8 de enero cumplió 23 años pero ahora con la retransmisión de la producción de Caracol Televisión el joven no ha sido indiferente para las fanáticas de su padre. A diario el actor comparte imágenes de su trabajo actoral, la mayoría de México y deja ver pocas fotos de su familia pero las pocas que publica han sido suficientes para que sus más de 45.000 seguidores exalten que su hijo es también parecido como él. Además, el joven ganó popularidad y fans en las redes sociales desde que apareció hablando en Se Dice de Mí, otro programa del canal sobre la carrera profesional de su padre. Y aunque Joaquín tiene su cuenta de Instagram privada, algunas imágenes las ha compartido Javier con él, sobre todo en fechas especiales como su cumpleaños. Otro guaperas como su padre, igual de guapo al papá, son tan guapos chicos, son algunos de los comentarios que se pueden leer en esa y otras publicaciones de uno de los protagonistas de la historia de Pedro el Escamoso. En algunas de las imágenes incluso también se le ve con su esposa y su otro hijo.